Triduo a San José Pasos Oración para todos los días Meditación del día Preces Oración final En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Día 3 Oración inicial Oh Jesús, dame al justo José por padre, como me diste a María por madre. Pon en mi corazón la devoción, la confianza, el amor de un hijo hacia este santo patriarca. Oh María, alcánzame que honre y venere a tu Virgen al Esposo, como tú lo hacías. Oh Jesús, oh María, creo que mi plegaria ha sido escuchada, pues siento que mi devoción, mi confianza y mi amor hacia San José, que tanto amo, se aumentan mi corazón. Haz que imitando a este excelso patriarca, viva y muera en tu santo amor. Amén. Meditación del día Hijo, sabía que no me dejarías esperándote. He abierto las puertas de mi carpintería para ti. Hoy quiero iluminar tu conciencia con la luz de Dios para que te reconozcas pecador, necesitado de su misericordia divina. Hoy, evalúa cómo está tu vida ante la presencia de Jesús. ¿Qué has hecho para alcanzar tu salvación? ¿Has sido fuerte para resistir a la tentación y no caer en pecado? ¿Amas tanto a Jesús que estarías dispuesto en dar tu vida si fuese necesario por Él? En mi humilde carpintería, quiero que me entregues todas tus ataduras y esclavitudes, que son obstáculo para que ames y te entregues a Jesús de manera decidida y generosa. Quiero que seas libre para que nadie se interponga a nuestro amor. Y si quieres borrar muchos pecados, sé extremadamente caritativo con todos los necesitados y con todos los que padecen algún tipo de sufrimiento. Desgástate por el Señor y sé un colaborador en la salvación de las almas. Preces San José, virginal esposo de María, ruega por nosotros. San José, hombre justo según el corazón de Dios, ruega por nosotros. San José, custodio fiel de la Madre y del Hijo de Dios, ruega por nosotros. San José, confidente e íntimo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, fiel imitador de las virtudes de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros. San José, modelo de la vida oculta y de íntima unión con los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, modelo de generosidad para con los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, consolado en tus pruebas por estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros. San José, que viviste en Nazaret en la paz de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, revestido de autoridad paternal sobre el Sagrado Corazón de Jesucristo, ruega por nosotros. San José, ardiente en amor hacia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, que aprendiste la dulzura, la humildad y la misericordia en la escuela de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros. San José, instruido en la vida interior en la escuela de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros. San José, que inspiraste en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, que participas en el cielo de las Delicias de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros. San José, que ocupas en el cielo un lugar cerca de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, poderoso protector de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San José, compasivo abogado de la Iglesia purgante, ruega por nosotros. Oración final Oh Dios, que nos ofreces a San José como el modelo de la verdadera devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y nos lo das como patrono en medio de las pruebas que afligen al mundo y a la Iglesia, concédenos por su intercesión, la gracia de llegar a ser verdaderos hijos de estos Sagrados Corazones. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.